Todavía te pienso, y ya ha pasado un año Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros, se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie Esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre Y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez, los villanos se disfrazan de celos Y se aferran a las inseguridades Y a mí solo me tranquiliza tu pelo Y tu dulce voz con esa que me hablaste Ahora me pregunto ¿Cómo hago? ¿Cómo olvido? Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si te haré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertí en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón No queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Este es el nuevo movimiento Y tu roce Es el, es el, es el paper Directamente de Argentina Pa'l mundo entero Pa' que lo escuche cuando piense en mí A una music, la music Tu vecino no conocí Loco, trece, roce